En nombre de la específica de bodegueros de la Cámara de Comercio de San Rafael agradecer a la Facultad de Ciencias Aplicada y felicitarla sobre todo por este proyecto de investigación que es un proyecto único en la Argentina, un proyecto que surgió hace 10 años atrás donde la idea era buscar algo distintivo para los vinos de San Rafael y esta distinción surge de la mano de lograr aislar una levadura autóctona, una levadura propia de San Rafael que le dé una personalidad y una identidad distinta a los vinos de San Rafael con respecto a los vinos del resto de los oasis vitivinícolas que tiene la Argentina Como todos saben, el mundo está lleno de vinos cada vez más países que antiguamente no eran productores de vinos hoy están produciendo vinos, vinos de alta calidad y en un mundo como este tenemos que diferenciarnos y creo que este tipo de herramientas es la que necesita San Rafael un oasis con una historia más que impresionante somos de los oasis más antiguos de la Argentina en producir vino fuimos el primero oasis que tuvo una denominación de origen controlada y creo que esta herramienta que es la levadura autóctona nos va a permitir potenciar esta denominación de origen y permitir que los vinos de San Rafael tengamos cada vez una imagen de mayor calidad y diferenciación Este programa que surgió en su momento en un convenio de la Cámara de Comercio y la Facultad de Ciencias Aplicadas se logró incorporar a lo que se llama el Plan Vitivinícola Regional San Rafael en un plan donde hoy participan todas las entidades que están relacionadas con la vitivinicultura e inclusive la municipalidad Así que también aprovecho para agradecer los aportes que ha hecho la municipalidad para llevar adelante todos estos procesos de investigación